Bueno, algunas cositas, algunos tips, vamos a hacer algunos tips, aunque sean dos o tres. Yo personalmente, hay que tener mucho cuidado con el maquillaje, el de maquillar la cara. Tiene que ser realmente lo mejor y tiene que ser, no tiene que, mire, yo uso crema pose. La crema pose es algo maravilloso para ese maquillaje profundo. Ok, eso es maravilloso. Ahora, yo consigo un líquido que se llama el líquido para quitar maquillaje de ojos azul de Clinique para la gente que tiene alergias. Yo soy muy alérgica. Y cuando uso una cosa que no es, amanece los ojos hinchados. Entonces, ¿qué pasa? Compro ese, con un algodoncito, me quito el maquillaje completamente, mi crema pose. Y eso es la maravilla del siglo. ¿Por qué? Porque son productos demasiado, demasiado. ¿Por qué una cosa dura tanto tiempo? Porque es bueno. Porque lo que no es bueno, no dura. Agarraron esa. Segundo, yo nunca agarré mucho solo. Vengo de un país que tomo otras playas y playas, me mataban las playas de jovencitas. Me encantan las playas. Pero si yo voy a la playa, es como un sombrero que me tape toda esta cara. Y con cosas que me tape todo y llena de cremas. ¿Por qué? Porque si no, no llega a la edad mía, con la piel como yo la tengo, no hubiera llegado. Llega uno de dos de barataos, de arrugas y de todo. Entonces, tiene que tener cuidado con el sol, fatal. Un exceso de agua, ya se lo diga. Esa es razón de agua. Y otra cosa que le quiero decir es, hay una cosa, cuando las mujeres a veces comemos mucha sal, o nos acostamos muy tarde trabajando. Yo que estuve mucho tiempo quedando en mi esposo, que no dormía bien. Que es, oigan esto para quitar la hinchazón de los ojos. Entonces, usted con una papita, una papa, la raya, la guaya, 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 guaya. Y esa papita guayada, la pone en un algodoncito. Y usted se lo pone del lado del algodoncito con la papita encima, en los ojos, 30 minutos. No le queda una sola hinchazón en la cara. La papa absorbe toda la hinchazón que pueda ver en los ojos. Es impresionante. Yo, en cualquier parte que voy, estoy hinchada, estoy cansada, ojerosa. Eso es lo que yo utilizo. Es maravilloso. Y en cuanto al cabello, el pelo yo siempre tengo que usar cosas que me den volumen. Shampoo, que da volumen. Venden muchas cosas en la farmacia que no les cuestan mucho. Que son maravillosos, que dan volumen al pelo. A mí me hace falta el volumen, tanto en el shampoo como en el acondicionador. Y siempre lo uso.